Y son muchas las herramientas que se necesitan para mejorar la seguridad, no solo en Bahía Blanca, en prácticamente todo el país. Se iba a debatir hoy en el Consejo el tema otra vez de la policía local, el subsecretario de Seguridad de la provincia iba a llegar hasta nuestra ciudad para plantear el pedido del gobernador Scioli a los concejales, pero finalmente por las condiciones climáticas el vuelo no pudo aterrizar. Por tal motivo se encuentra a esta hora en el Consejo solamente Iván Budazzi, el titular de Arba, que no es especialista en esta materia, aunque también está tratando de llevar el mensaje del oficialismo provincial a los ediles de Bahía Blanca. El objetivo de Scioli es que aquí en Bahía Blanca también se conforme la policía comunal. Y también otra de las herramientas tiene que ver con las cámaras de seguridad. Esta mañana el secretario de Gobierno, Fabián Literas, confirmó que se van a incorporar 120 nuevos equipos a la ciudad de Bahía Blanca. El objetivo es que en un plazo aproximado de dos años ya haya mil cámaras trabajando, controlando los distintos puntos de la ciudad. Es la intención de la comuna seguir haciendo una fuerte inversión en la seguridad de todos los vecinos, teniendo en cuenta la muy buena performance del CIPREVI y teniendo en cuenta algunos resultados que tienen que ver con la prevención de delitos o en su caso la posibilidad de esclarecerlos a través del sistema de prevención por imágenes. Hoy contamos con 220 cámaras distribuidas en la ciudad. La próxima incorporación de 120 cámaras más. Y el Intendente lo que ha manifestado es la intención que en los próximos dos años, en un trabajo para los próximos dos años, contar con un total de mil cámaras. Para eso nosotros necesitamos realizar una fuerte inversión en los nodos que hoy trabajan en la ciudad, la posibilidad de transformar algunas redes que hoy funcionan por aire a través de fibras ópticas, la incorporación de cámaras que tienen que ver con el sistema Domo, que es una cámara 360 y algunas a través de puntos fijos. Esto implica que un nuevo centro de monitoreo, mucho más amplio, que tenga una actividad exclusiva para el funcionamiento del sistema y básicamente la incorporación de mayor cantidad de operadores. Hoy opera con 90 operadores y debería contar en los próximos dos años con 300 operadores para que funcione. Es una inversión de casi 40 millones de pesos en los próximos dos años. En esto el área de economía ya está trabajando fuertemente como para establecer el presupuesto de este año y de los próximos años, teniendo en cuenta que la obligación es una obligación plurianual. Gracias. 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 Gracias.